Muchas gracias señora Presidenta, señores, señoras y señores. Yo quiero dar en primer lugar las gracias a la Fundación Institucional Española por haberme invitado muy amablemente a participar en este interesante foro. Y quiero decir que me siento muy honrado en esta mesa donde somos cinco y hay cuatro talentos. Yo me excluyo como talento. Creo que es una osadía estar en esta mesa, pero lo hago con mucho gusto. ¿Me permitirán ustedes que los lleve de la mano a la segunda mitad del siglo XX? Está sucediendo una cosa importante que va a cambiar la política exterior, que va a cambiar las relaciones económicas internacionales. Se crean unos sistemas de integración. Una serie de países de estados-nación se agrupan para formar una integración. Y esto simultáneamente en Europa y en Iberoamérica. Simultáneamente. Estos sistemas de integración son económicos y políticos. Cambia el panorama. Déjenme hablar un momento de Europa. Permítanme hablar un momento de Europa. Europa está devastada, ha salido, devastada de la Segunda Guerra Mundial. Está devastada económicamente. Y Europa está devastada, porque ha sufrido tres guerras en menos de un siglo, devastadoras. Políticamente también. La guerra franco-prusiana, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. El estado de espíritu de Europa es bajo. Y Europa busca la solución a través de la integración. Los países, los estados europeos, buscan una integración que les dé un horizonte económico y que les dé un horizonte político. Económicamente creen que la integración es necesaria ante la inoperancia de sus economías, que tienen que ser socorridas por el plan Marshall. Lo dice Jean Monnet, uno de los padres de la Europa moderna, que escribe Los países de Europa son demasiado pequeños para asegurar a sus pueblos la prosperidad. Les son necesarios mercados más grandes. 65 años más tarde, de esto que escribía Jean Monnet, tenemos una Europa con un mercado interior formado por 28 estados miembros y más de 500 millones de habitantes, que ustedes me permitieran que llame consumidores en términos económicos. Pero a Europa le falta también la unidad política. Europa tiene que hablar con una sola voz. Europa tiene que actuar con un solo gesto y con una sola decisión. Y Europa tiende a buscar una unidad política que costará más porque explica, porque necesita una serie de renuncias. Y es Robert Schumann, en su declaración de 9 de mayo de 1950, por cierto, pasó mañana, se cumplen 64 años de esta declaración, quien da la clave política. Está aconsejando que se haga un mercado común pequeño, muy pequeño, minúsculo, con dos productos solamente, dos productos importantes, el carbón y el acero. Y dice, mediante la puesta en común de las producciones básicas y la creación de una alta autoridad, las producciones básicas son carbón y acero, y la alta autoridad se convertirá en los años, en la comisión, cuyas decisiones, las de la alta autoridad, obligarán a Francia y Alemania y a los países que se adhieran, esta propuesta sentará las primeras bases concretas de una federación europea, indispensable para la preservación europea, indispensable para la preservación de la paz, de una federación europea. En definitiva, el sistema de integración que quiere, ¿qué quiere decir? La renuncia de los estados miembros, de los estados nacionales, a una parte de su soberanía que ceden a unas instituciones supranacionales de la integración, del movimiento de la integración. Es una revolución. Es una revolución hasta el punto de vista de que Adenauer, cuando presenta la ceca a ratificación en el Bundestag en 1952, dice, es la primera vez en la historia que hay unos países que ceden parte de su soberanía a una instancia, a unas instituciones supranacionales. En definitiva, Adenauer, Alcide de Gasperi, Jean Monnet, Robert Schumann o François Spack, Henri François Spack, lo que están haciendo es degradar un poco el estado nacional que fue la ilusión del siglo XIX y poner en marcha una nueva concepción económica y política que es el sistema de integración. Y esto, hoy en día, a esto se le llama Unión Europea. ¿Qué pasa en Iberoamérica simultáneamente? En Iberoamérica el problema se plantea de una manera diferente. En Iberoamérica no ha pasado una guerra devastadora. Iberoamérica no ha sido destruida económicamente. Los hombres políticos iberoamericanos se sienten menos llevados a esta aventura. Es la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas, que desde los años 40 llama la atención a América, a Iberoamérica. Y les dice, por este camino de las repúblicas con pocos habitantes, no vamos a conseguir salir de nuestra pobreza económica. Tenemos que romper las estructuras, tenemos que cambiar las estructuras. Y hay un leitmotiv importante en la transformación de estados nacionales a movimientos de integración en Iberoamérica, que no está impulsado por los políticos en principio, sino que está impulsado por la CEPAL. La CEPAL les da el consejo. Sustitución de las importaciones. Dice la CEPAL, no podemos depender de la exportación de materias primas y de la exportación de productos agrícolas. Y estamos importando toda la industria de dónde? De los países industriales. Y la conclusión, la conclusión teórica y la conclusión práctica al final, es esta estructura de América Latina que estamos viviendo no puede continuar en un mundo moderno si no instauramos una integración. Si no buscamos sustituir las importaciones industriales. ¿Qué haremos? Producir nuestra propia industria. ¿Y cómo consumimos nuestra propia industria? Necesitamos un sistema de integración. Necesitamos un mercado interno, como tienen o como tendrán en Europa, un mercado interno que pueda absorber nuestra propia producción industrial. Este movimiento coincide con lo que se está pensando en Europa y lleva a la formación de unos sistemas de integración económicos, menos políticos, un poco retrasados en la marcha y regionales. Hablo no de la ALAC ni de ALADI, que no son movimientos de integración, sino de cooperación. La ALAC se crea en 1960 y que son en realidad zonas de libre comercio. No, no. Estoy hablando de la Comunidad Andina de Naciones, del CAN. Estoy hablando del Mercado Común Centroamericano. Estoy hablando del CARICOM en el Caribe. Estoy hablando del Mercosur, evidentemente. Y más recientemente de UNASUR o de la Alianza del Pacífico. Problema de hoy y que afecta a mi tema. Estos movimientos de integración de Europa, la Unión Europea, y estos que he nombrado de Iberoamérica, ¿están ensimismados? ¿Viven en una continua introspección? O se comunican, o se ayudan, o negocian, o cooperan. O serán movimientos que en el futuro podemos incluso pensar que se busquen unos a otros y que se enlacen unos con otros. Esta es la situación a la que les quería conducir. ¿Dónde está España? ¿Dónde está España en este proceso? España en este proceso está aislada. Estoy hablando de la España de antes de 1975. Está aislada desde la conferencia de Potsdam. España no ha entrado en el Fondo Monetario Internacional, ni en el Banco Mundial, ni en Naciones Unidas, ni en el Consejo de Europa, ni en la OTAN, ni en el Plan Marshall, ni en la OECD, ni va a entrar en la CECA, ni va a entrar en la UEO, ni va a entrar en el Euratom o en la Comunidad Económica Europea, ni va a entrar en la EFTA. España está aislada políticamente. Pero España proclama, desde hace mucho tiempo, a los cuatro vientos su vocación iberoamericana. Una vocación iberoamericana que es comprensible, una vocación iberoamericana que está basada en la historia, en la política, en la economía, en la cultura, en lo social. Está muy integrada en Iberoamérica. Pero mira, no digo de reojo, mira con una gran necesidad a la Europa que se está creando. Incluso, y se ha nombrado en esta mesa, hay una carta del ministro Fernando María Castilla pidiendo una vinculación a esta Europa, quizá una integración, quizá una asociación. ¿Se pide también la integración? No, nos dirían que no, nos dirían que no porque no somos un país demócrata. Hasta 1975, en que empieza la transición y empieza España a mirar a Europa con la intención clara de integrarse en ella. De no conformarse con aquel acuerdo de 29 de junio de 1970, un acuerdo comercial y arancelario. No, 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 no. España está pensando a partir de la muerte del general Franco en la entrada en Europa. ¿Y cómo se hace esto? De modo que España, por una parte, por una parte proclama su vocación iberoamericana, su amor a Iberoamérica, su matrimonio con Iberoamérica. Y por otra parte, está pidiendo unos esponsales que lo lleven al matrimonio con Europa. Vamos a tranquilizarnos en política exterior. El delito, no hay delito de poligamia. La poligamia no es delito. Se puede uno casar con Iberoamérica y con Europa al mismo tiempo. ¿Qué es lo que piensa España desde hace mucho tiempo? Desde la carta del ministro Castilla de 9 de febrero de 1962. En el párrafo, en el penúltimo párrafo de esta carta, dice lo siguiente. Estamos en la época del general Franco. Está pidiendo Castilla a Cuf de Mirvil al presidente del Consejo de Ministros de Europa. Le está pidiendo la adhesión, la asociación, una vinculación. Y le dice, creo de interés manifestarle que en mi gobierno está convencido que los nexos que unen a España con los países americanos no han de sufrir mengua con su integración a la comunidad. Antes, al contrario, pueden ser una positiva contribución para resolver los problemas planteados entre aquellos, los países iberoamericanos, y esta, la comunidad europea. De modo que la poligamia está clara. La vocación de España hacia Iberoamérica se corresponde, también debo decirlo, por razones históricas, por razones políticas, por razones económicas, por razones culturales y por razones sociales, con una integración en Europa que es a lo que vamos a partir de 1975. Yo recuerdo, como si la estuviese oyendo en este momento, una frase del ministro para las relaciones con las comunidades europeas, don Leopoldo Calvo Sotelo, pronunciada aquel 5 de febrero de 1979, en que empezábamos las negociaciones con Europa, para entrar en Europa. Y en aquel acto inaugural de gran solemnidad, en aquel salón rectangular del edificio del Palacio Charlemagne de Bruselas, Calvo Sotelo vuelve a la coexistencia entre nuestra vocación iberoamericana y nuestra vocación europea. Y dice, en su discurso de negociación ya, en su discurso inaugural de las negociaciones, España desea no solo mantener, sino incrementar sus relaciones con Iberoamérica. Pero no vamos a integrarnos en Europa, España dice, sí, pero nosotros deseamos mantener, incrementar nuestras relaciones de todo orden. Y poco después, muy poco después, unas semanas después, hay una respuesta de un hombre que alguno de ustedes conocen personalmente, una gran personalidad latinoamericana, en aquel momento secretario general de la CEPAL, que dice lo siguiente, se trata, estoy hablando de Enrique Iglesias. y Enrique Iglesias contesta a la provocación de Calvo Sotelo en la sesión inaugural de nuestras negociaciones y dice, escribe, no vemos contradicción entre las vocaciones europea e Iberoamericana de España. son al contrario dos facetas complementarias. Nos gustaría que los negociadores españoles con la CEE tuvieran en cuenta las relaciones de este país con Iberoamérica. Y los negociadores que estábamos atentos a lo que se decía en el mundo, captamos enseguida el mensaje. No podemos entrar en Europa como si Iberoamérica no existiese. No podemos entrar en Europa como están ustedes, Iberoamérica se ha terminado para nosotros y para ustedes. Y en el tratado final, en el tratado de adhesión, que de vez en cuando, aunque es materia pesada, deberíamos leernos para recordar un poco cómo fueron aquellas épocas, hay una declaración común de intenciones relativa al desarrollo y a la intensificación de las relaciones de Europa con los países de América Latina. Digo en el propio tratado de adhesión, como un anejo al tratado de adhesión. Europa y España, debo decir que también Portugal, que se adhirió el mismo día por la mañana, nosotros lo decimos por la tarde en el Palacio de Oriente, se refieren a Europa y a Iberoamérica. Y este, les leo un pequeño párrafo de esta declaración de nuestro tratado de adhesión a Europa que dice la comunidad confirma la importancia que atribuye a los lazos tradicionales que mantiene con los países de América Latina y reafirma con ocasión de la adhesión de España y Portugal su voluntad de extender y reforzar sus relaciones económicas y comerciales y de cooperación con esos países, con los de Iberoamérica. está resuelta a intensificar su acción para aprovechar todas las posibilidades de alcanzar dicho objetivo de forma que permita contribuir en particular al desarrollo económico y social de la región latinoamericana así como a sus esfuerzos de integración regional. De modo que la entrada de España es curioso, la entrada de España en Europa provoca que Europa, España, Portugal nos reafirmemos en la necesidad de intensificar nuestra relación con Iberoamérica. Un resultado singular porque parecería que estábamos ensimismados en Europa y no lo estábamos. Eso es la última parte de mi intervención. Quiero terminar haciéndoles ver esto. Hablan, hay una relación transatlántica entre Europa y Latinoamérica. La hay y ¿cómo se manifiesta? ¿Se manifiesta retóricamente? No. Se manifiesta con unas cumbres y unas cumbres que empezaron en 1999 y que siguen hoy. Y estas cumbres fueron la de Río de Janeiro, la de Madrid, la de Guadalajara, la de Lima, la de Viena, la de Madrid otra vez y ahora son las cumbres con la CELAC. Hay un punto que sí quiero dejar claro puesto que hablamos de la corona. Cuando hablamos de la corona tenemos que explicar que esta relación entre España e Iberoamérica que se forjó y Europa que se forjó a raíz de nuestra adhesión fue confirmada por el rey don Juan Carlos en la segunda cumbre Iberoamericana en 1992 cuando dijo se puede ser parte de Europa y reconocernos hoy como miembros de la comunidad europea. Y termino. Toda esta relación entre Europa e Iberoamérica ha sido un diálogo frívolo sin interés. No, no, no. Ha sido un diálogo en el que las realizaciones concretas son las dos comunidades se han comprometido a mantener en su seno estoy hablando ahora de CELAC 33 países de Latinoamérica y el Caribe y Europa se han comprometido a mantener la democracia el respeto a los derechos humanos a las libertades fundamentales a la igualdad de derechos entre hombre y mujer al respeto a las minorías y al Estado de Derecho Segundo las dos comunidades han apoyado el multilateralismo el derecho internacional ordenado por Naciones Unidas y por los organismos de Naciones Unidas Tercero Europa ha apoyado la reforma social y económica para el desarrollo de América Latina siendo el primer donante Cuarto Europa es el primer país inversor la primera comunidad inversora en Latinoamérica y el segundo socio comercial después de los Estados Unidos Europa ha aprobado siempre el desarrollo de las comunidades de las integraciones de América Latina y ha firmado unos acuerdos de asociación con México con Santiago con Chile con Centroamérica un acuerdo comercial con dos países con Perú y con Colombia y está en negociación de una zona de libre comercio con el Mercosur que sería la mayor zona de libre comercio del mundo porque reuniría 683 millones de habitantes finalmente Europa ha mantenido un diálogo continuo con Latinoamérica en materia de medio ambiente de cambio climático de movimientos migratorios de uso racional de la energía Europa ha estado siempre en los servicios de ayuda a Iberoamérica para las catástrofes naturales es una idea no solamente teórica es una idea que se ha llevado afortunadamente a la práctica muchas gracias gracias aplausos 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 ais